Asistir al Consejo de Visiones es conocer la familia que nunca sabías que tienes. Y es como años después topes con alguien que ves de lejos y ni recuerdo su nombre o quién es, pero sabes que somos familia y te sientes un amor enorme. Es que yo no me di cuenta que era posible encontrar gente con quien yo podría convivir de esa manera y no solamente convivir durante el Consejo de Visiones, pero es que por toda la vida vamos topando, haciendo proyectos, creciendo en la red y pues se ha cambiado mi vida, la verdad, el Consejo de Visiones. ¡Gracias!